El plan de obra pública es lo mismo, no le ha mirado el color político a ningún gobernador, eso lo sabemos los cordobenses. Están hablando en Córdoba ahora que el problema de la pobreza es culpa del gobierno nacional, el peronismo gobierna hace 24 años, que en Córdoba va para 20. Bueno muchachos, pongámonos de acuerdo, un poquito cada uno, porque el gobierno puede tener ahora los problemas del año pasado con la inflación y cárguenle si quiere una parte de pobre, pero la plata que hemos gastado nosotros en la provincia tirándola por la ventana y haciendo monumentos, haciendo pavadas por todos lados, la plata que se nos han ido en promesa de infraestructuras que nunca vinieron acá y nos encontramos con el 40% de pobreza en el Gran Corro, detrás de Santiago del Estero. ¿Tiene que ver la economía nacional? Sí, tiene que ver. Macri es el responsable de eso, si hasta hace dos días cuando andaba bien se le colgaban del saco. Ahora, pregunto, ¿y la provincia nada? ¿Y los gobiernos provinciales nada? ¿No tienen nada que ver? ¿No son empleadores? ¿Han ajustado el Estado? ¿Más o menos lo han ordenado? ¿O lo único que han hecho es una peregrinación a Buenos Aires para sacarle plata a un gobierno que a mi criterio ha sido por demás veníbulos? Nosotros acompañamos al gobernador de la Sota a hacer el juicio de reclamo a la provincia y el gobierno no solo le paga a Córdoba, sino que le pagó a todas las otras provincias que ni siquiera chistaron durante 12 años. Iban de rodillas a Buenos Aires a ver la Cristina. Entonces, hablemos del país real, por los errores del gobierno que tiene que corregir, de un gobierno que lleva 15 meses, no 12 años, como tenía el chinerismo, y pongámonos, después que pase el paro, en una mesa, con franqueza. El modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿De qué dirigente sindical es el modelo? ¿De la izquierda, del trotskismo, cuál es el modelo? ¿De algunos otros que pretenden las prebendas, nada más?